hola amigos del canal cómo se hace hoy traemos una nueva receta de conservas de pescado en este caso anchoas ensalazón ahí tenemos los ingredientes en primer lugar necesitamos unas anchoas frescas como éstas y hay que congelarlas para no tener problemas con el anisakis así que esto al congelador cinco días transcurrido el tiempo les hemos dejado descongelar poco a poco mirar están frescas vamos a ponerlas en un bol con sal para que suden y tiren mucha agua dejamos con sal 12 horas mirar si han tirado toda el agua que tenían y ahora hay que limpiarlas para ello vamos a quitar la cabeza con cuidado y tiramos a la vez de la tripa quitamos toda la tripa lo hacemos siempre con cuidado para no romperlas y estiramos muy suavemente ponemos en un plato papel de cocina y encima las anchoas y las vamos a secar muy bien ahora vamos a hacer el salazón necesitamos sal gorda marina como veis y hojas de laurel y un bote esterilizado ponemos una capa de sal gorda debajo en la base del bote y a continuación vamos intercalando anchoas y sal haciendo camas una cama de sal otra cama de anchoas y así sucesivamente esta receta os va a encantar es la anchoa en salazón a la forma tradicional como se ha hecho toda la vida hay que esperar unos meses pero está muy rico importante no dejéis huecos sin sal como veis voy agitando para que no queden huecos se van a curar muy lentamente entre 4 y 6 meses pero el resultado es fantástico ya os hice en una receta anterior las anchoas en forma rápida os la dejo al final del vídeo pero ésta os va a encantar si tenéis tiempo simplemente es tener presencia mirar vamos rellenando muy bien con la sal agitando para que no queden huecos tienen que estar bien cubiertas y una vez están ya cubiertas ponemos el laurel por encima les da en el sabor al laurel y además las protege de cualquier tipo de parásito se guarda en un sitio oscuro y fresco y se deja como os he dicho de cuatro a seis meses a los cuatro meses ya podemos probarlas yo las he sacado ahora a los cuatro meses voy a sacar unas pocas porque esto es ir limpiando las que te vas a comer entonces voy a sacar unas seis y las otras las seguiré dejando en reposo quitamos la sal el laurel no lo tiréis dejarlo aparte para rellenar después y vamos sacando con cuidado sin romper las demás las anchoas mirar cómo se han consumido un poco pierden peso porque se van curando y ahora voy a sacar otras pocas más yo me gusta trabajar con guantes para que no se me pongan el olor al pescado en las manos y ahora relleno de sal el hueco donde estaban las anchovas y lo vuelvo a cerrar y lo vuelvo a meter en el sitio oscuro voy limpiando muy bien voy quitando todo el exceso de sal pero esto hay que lavarlo para quitarle el exceso de sal se le va a dar varios lavados así que las vamos a meter a remojo la sacamos y volvemos a hacerlo varias veces yo en mi caso las he hecho tres veces si queréis menos salado es ponerlas unas veces más ahora lo vamos a secar muy bien con rollo de papel de cocina las ponemos sobre una base o una bandeja y las secamos muy bien antes de terminar de hacer esta receta una vez están secas las vamos a limpiar pero importante apoyarnos si os gustan nuestros vídeos con un me gusta el dedito hacia arriba y suscribiros al canal activando la campanita de notificaciones y compartiendo los vídeos por con vuestros amigos por redes sociales y por whatsapp mirar lo primero que tenemos que hacer es abrir la anchoa con cuidado para que no se nos rompa y sacar la espina central lo voy haciendo con los dedos con cuidado voy abriendo despegando la carne del pescado una vez hemos quitado la espina central quitamos la colita y vamos a quitar si hay cualquier raspa cualquier espinita mirar veis voy metiendo el dedo abriéndolo con cuidado para no romperla y con cuidado apoyándome con los dedos voy sacando la espina central y despegando poquito a poco y una vez la hemos despegado tiramos de ella y sale entera ahora la cola la cortamos con unas tijeras y ya están limpias de espinas si queda alguna raspita lo único que hay que hacer es quitarla miramos que no quede espinas espina central raspitas pequeñas y esto ya está para ahora colocarlo en un bote y hacemos lo mismo con todas las anchovas en esta receta lo que hacemos en vez de hacerlas todas pasarlas a aceite solamente sacamos las que vamos a consumir mirar yo he sacado seis tengo doce filetes y ahora los voy a meter en un botecito para llenarlos con aceite de oliva puede ser un botecito un tupper lo que queráis no me gustan estos botes porque son herméticos añadimos aceite de oliva virgen podéis utilizar también de girasol si queréis y lo tapamos lo dejamos sumergidas para que no se resequen y esto lo vamos a dejar reposar un día en la nevera antes de consumir ha pasado el día y vamos a probarlas abrimos el bote y vamos a sacar las anchoas para el aperitivo así con aceite duran un mes en la nevera por eso simplemente os digo que hagáis las que os vayáis a consumir las otras que están en salazón pueden durar más tiempo porque la sal conserva vamos a sacar unas poquitas para un aperitivo las podéis utilizar en innumerables recetas y veréis qué ricas van a hacer la delicia de toda la familia y mirad qué pintaza y aquí tenemos el aperitivo probar la receta y dejarme abajo los comentarios de qué os ha parecido os dejo las anchos en salazón de forma rápida y os dejo más recetas de conservas de pescados y de verduras nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!